La Agencia de Desarrollo Rural estaba adelantando la segunda Asamblea General de la empresa comunitaria ECAS. Esta empresa se encuentra conformada por 145 campesinos de la NUC San Marcos y una cooperativa de 60 trabajadores de la finca San Antonio. Dicha finca fue comprada por el Gobierno Nacional a la FEDEGAN y busca ser la primera empresa público-privada popular que tendrá un proyecto productivo financiado con 8 mil millones de pesos por la agencia y con un préstamo que será dado entre FIDO Agraria y Banco Agrario. El trabajo de la Agencia de Desarrollo Rural gira en torno a una unidad productiva. Todo esto para fortalecer el mandato del presidente Petro y es la agroindustrialización del cambio. Porque la reforma agraria es ¡Viva el gobierno del cambio! ¡Viva la organización campesina! Agencia de Desarrollo Rural. Somos la semilla del cambio. Colombia, potencia de la vida.